No hay fiesta sin reina, por eso, como ya es costumbre, la elección de la reina de Arequipa iniciará los festejos por el 470 aniversario de la ciudad. Que pasen las candidatas. Son 15 las señoritas que buscarán llevarse la pomposa corona. Estos son los requisitos que ellas han debido cumplir para llegar hasta aquí. El primer requisito es ser arequipeña de nacimiento, tener una estatura mínima de 1.65, que esos son los requisitos elementales. El carisma, la educación, ya lo han ido demostrando cada una en la preselección. Y solo quienes hicieron la preselección han conocido un poco más a las candidatas, pues parece que este año solo las podremos conocer de vista. Es que quizá, para evitar que las niñas se confundan, como en el certamen de 2009... Bueno, me imagino que también sabrás quién es Confucio. Sí, por supuesto. ¿Quién fue? Ah, me agarraste. No. Listo, muchas gracias. Sí, sé quién es Confucio. ¿Quién es Confucio? Era un filósofo, el cual escribió varios libros y era de Japón. ¿Quién es Confucio? La verdad, no sé. Es el padre del confusionismo. Debe saber ya quién es Confucio. Sí, fue un filósofo griego. Y como usted dice, claramente tal vez estén haciendo la pregunta, porque anteriormente le han hecho toda esa pregunta, ¿no es cierto? Y creen que nosotros no vamos a poder responder. Ahora, la comisión organizadora les ha prohibido responder incluso la pregunta más inocente. ¿Por qué te deben elegir como reina de Arequipa? ¿Por qué crees que te deben elegir mis en Arequipa? ¿Por qué crees que te deben elegir mis en Arequipa? No saben. Hola, ¿por qué te deben elegir mis en Arequipa? Esta es la respuesta oficial sobre dicha decisión. No es eso, esta es una presentación. La presentación la hemos hecho a través de la misma conferencia, donde cada una ha dado su nombre, su edad, y culmina con la presentación de las candidatas y la nota de prensa que se les ha entregado. Tengamos en cuenta que esta es su primera presentación. Hay bastante nerviosismo, y sobre todo que tiene que ser un evento muy bonito para todos, y que para ellas sea una experiencia hermosa. En fin, como los organizadores no han tenido a bien que esta vez al menos conozcamos la voz de las aspirantes a la corona de Arequipa, que hable la soberana, Nora Aragón, reina de Arequipa 2009. Tiene que desempeñarse y representar muy bien a Arequipa, y estoy segura que lo va a hacer, porque todas las chicas que se están presentando son muy lindas, y se nota que tienen muchas cualidades. ¿Pesa mucho la corona? No, no mucho. Según los organizadores, las aspirantes hablarán en otros eventos, como el desfile de modas que organiza la empresa Michel, y en la elección de Miss Fotogenia. En fin, una de estas chicas será la reina de Arequipa para este año. La decisión se conocerá el 4 de agosto. Ese día, ojalá, que hable la reina. ¡Gracias! ¡Gracias!